Cuando Dios creó al hombre, no le dijo que iría a la guerra en máquinas de acero, que se jugaría la vida en fortalezas de metal que alcanzan los mil grados centígrados cuando estallan. Les presento a la fortaleza de metal de Rusia en la guerra de Ucrania, el T-80BV, un vehículo recuperado en mancha de los depósitos soviéticos para equipar a las tropas demovilizados. Un carro cuyo número de bajas aumentó exponencialmente en los últimos meses, indicando que Rusia se afanó por poner cientos de ellos en servicio. Los movilizados rusos claman al cielo cuando les toca servirle en unidades de carros y organizar contraataques ante el ejército ucraniano con sus T-80BV. Es curioso porque el T-80BV es un carro de combate bastante más caro que los otros que tiene Rusia o que tenía la Unión Soviética y sin embargo los rusos están decidiendo ponerlo en servicio en grandes cantidades. ¿Por qué? Eso lo vamos a explorar a lo largo de este vídeo, pero es que además vamos a conocer muchos de sus secretos. Y todo ello lo vamos a hacer en torno a un sistema que evaluará cuatro aspectos de este vehículo. Perdón, cinco aspectos de este vehículo. En primer lugar, la tripulación. En segundo lugar, la protección. En tercer lugar, la potencia de fuego del vehículo. En cuarto lugar, la movilidad. Y en quinto y último lugar, daré una opinión personal. Y todo ello se evaluará conforme a unos cuatro puntos. Por tanto, cuatro por cinco, veinte puntos. Así que, preparados para conocer al T-80BV. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí interesados en asuntos militares en español, los que formáis parte de esta comunidad. Y ahora... Ah, por cierto, soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. El T-80 era el tanque premium de la Unión Soviética. Fabricado en la planta de Leningrado, su coste era diez veces superior al de los T-72. Y la verdad, fue un diseño innovador para su tiempo. De hecho, se le conocía como el tanque del Canal de la Mancha, ya que la velocidad de su turbina de gas le permitía invadir Alemania Occidental y alcanzar el mentado canal en apenas unas horas. Y para que lo sepáis, este es el primer T-80, el modelo A. Al poco de fabricarlo, se les mejoró al modelo B. Y poco después, a este se le añadeó blindaje reactivo, naciendo así el T-80BV. ¿Cuál es el problema con la turbina de gas? Bueno, tú en un motor normal, cuando pisas el acelerador, consumes más, ¿correcto? Y cuando dejas de hacerlo, consumes menos. ¿Esto qué significa? Que en función de la actividad del frente, el carro de combate consume más o menos. Por ejemplo, si estoy en un frente tranquilo, donde no hay muchos combates, muevo poco el carro de combate, me muevo, pego cuatro tiros y me voy para atrás, pues no consumo mucho. ¿Qué pasa con el motor de turbina de gas? Que requiere un flujo continuo y bastante grande de combustible para funcionar. Eso sí, ese flujo es el mismo independientemente de si vas a 80 por hora o de si estás completamente parado y sin moverte, pero con el cañón encendido y buscando objetivos. Es decir, que es un vehículo que consume mucho combustible. ¿Por qué? Porque estaba diseñado para ser muy ofensivo, para ir en la punta de lanza, ir a toda velocidad y llegar al canal de la mancha, cueste lo que cueste. Claro, en una guerra como la de Ucrania, pues es un problema importante porque se te dispara la cantidad de petróleo, de combustibles, perdón, que tienes que entregarle a este tipo de unidades con el T-80BV. La ventaja es clara, es mucho más rápido que un carro normal. Lo bueno de la turbina es que permite al T-80 ser agilísimo, superando los 80 km hora, y además proporciona mucha más potencia al motor, con lo que el T-80 puede desplazarse por toda clase de terrenos y el motor responde muy bien. Y además, al contrario que los motores convencionales, la turbina de gas siempre arranca, independientemente del frío que haga, que además arranca al instante. Por último, la turbina de gas es policarburante, así que se puede alimentar de combustibles de aviación o de gasolina tradicional, lo que simplifica la logística y permite utilizar cualquier combustible civil o militar capturado al enemigo. El mantenimiento de la turbina de gas tiene determinadas ventajas, y sobre todo es que como no hay tantas partes móviles, no es como un motor diésel que tiene un montón de engranajes, de cigüeñales, de cosas que te dan problemas a la hora del mantenimiento. Esto es un sistema más simple, consume mucho a cambio, pero en ese sentido puede ser incluso más fácil poner a punto un motor de turbina de gas de un depósito de carros de combate medio abandonados, que el de un motor que tiene tantos engranajes que se han quedado oxidados y que es difícil reponerlos. De otro lado está la cuestión de los filtros. Estamos hablando de que el motor de turbina de gas respira mucho, necesita muchísimo aire y además lo necesita muy puro, es decir, necesito que entre con más de un 95% hasta un 98% de pureza. Para ello necesita un sistema muy bueno de filtros, que van a depender también mucho del terreno. En el desierto los filtros se tienden a llenar de arena fina y es un problema bastante grande mantener el funcionamiento de las turbinas de gas y de los motores también. En el caso de terrenos como el Ducania, pues no es tan problemático, pero también de vez en cuando hay que limpiarlos. Y además, en todo caso, los filtros del T80BV, la verdad que están muy bien diseñados y tienen de hecho incluso un sistema en el que aprovechan determinadas frecuencias de sonido para provocar una vibración y evitar que, digamos, se pegue arena muy fina a los propios filtros e impida que estos ejerzan su función. Por tanto, está bastante bien pensado en ese sentido. Ahora bien, toda esta capacidad del carro de combate para ser muy rápido se desperdicia en buena medida por determinados detalles como estos. Eso sí, la velocidad del T80 se desaprovecha por dos defectos en el diseño. En primer lugar, no tiene volante, sino que mantiene el viejo sistema de palancas, lo que significa que el carro no es bueno dando giros bruscos y ágiles, tomando curvas, pero sobre todo, la luz infrarroja que utiliza el conductor apenas permite ver a 30 metros y solo cuenta con un visor y obviamente su visión no está estabilizada. Es decir, que por la noche el T80BV debe ir muy despacito. Por todo ello, le damos 4 sobre 4 puntos en materia de movilidad. Pero lo más importante no es la flecha, es el indio. En este caso, los Móviks rusos, los soldados, los carristas rusos. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos? A ver, el soldado movilizado ha tenido relativamente poco adiestramiento. Estábamos hablando de unos 3 meses, incluso puede ser que hay unidades que hayan tenido algunos meses más de adiestramiento, pero en todo caso es alguien que va con un adiestramiento entre pobre y regulero, por así decirlo. Luego es verdad que se curten hasta cierto punto en el frente y esa es parte de su experiencia, pero también es justo decir que depende mucho del tipo de experiencia que hayan adquirido en ese frente. Si yo estoy a la defensiva y luego me toca estar a la ofensiva, yo tengo experiencia estando a la defensiva, no en realizar contraataques. Bueno, ¿la conclusión cuál es? Que estamos hablando de tácticas empleadas con estos T-80BV muy coreografiadas, muy rígidas, ¿no? Porque es lo único que se puede hacer con tropas poco entrenadas. Entonces, se hace todo muy de manual, sin dar apenas iniciativa a los soldados, que de alguna manera se tienen que adherir al plan del jefe, y si las cosas empiezan a ir mal, pues no hay muchas alternativas, ¿no? Por tanto, tácticas muy ortopédicas, pero que, bueno, aún así causan problemas y no dejan de ser una amenaza, ¿no? Para eso está el buen oficial ruso que haya sabido cuándo puede operar sus tropas, conociendo el nivel de las mismas. En todo caso, por el nivel de adiestro que tienen, pues he decidido asignarles 1 sobre 4 puntos en este aspecto. Ahora bien, la cuestión aquí es, vale, yo soy un carrista ruso, a mí me mandan a mi T-80BV, yo me adiestro, lo básico, y eso me protege, es decir, yo estoy protegido de un misil, yo estoy protegido de un dron kamikaze normalmente, lo que vemos muchas veces en vídeo se corresponde con la realidad o no tanto. Bueno, pues vamos a ver el blindaje que es interesantísimo. Claro, en los años 80, las acerías soviéticas introdujeron un nuevo estándar de acero para el blindaje, conocido como BTK-1SH. Una aleación de alta resistencia que sin embargo mantenía la ductibilidad, la flexibilidad del metal original. En paralelo, los estudios sobre el blindaje compuesto, que intercala materiales distintos en este caso, permitieron crear una zona frontal de la barcaza mejor protegida. Para ello se usó una nueva combinación de placas con el nuevo acero y la siguiente distribución. 5 cm de acero, 3,5 cm de cristal de textolita, 5 cm de acero, otros 3,5 cm de cristal de textolita, que por cierto es una especie de cerámica, y finalmente otros 5 cm de acero. ¿Cuál es la idea detrás de mezclar estos componentes? Paréntesis, por cierto. Tened en cuenta que en los carros modernos todos se usan a base de blindaje compuesto de placas, que incluso en muchos modelos se puede retirar y sustituir por placas nuevas de nuevos blindajes. La cuestión es que yo lo que busco es jugar con las densidades y jugar con el cabeceo del proyectil. Es decir, el proyectil entra a toda velocidad, ¿verdad? Pero se topa con distintas densidades, y con esas densidades, buscando la zona más fácil de perforación, pues va, digamos, cabeceando el proyectil. Claro, entro con mucha fuerza en la primera capa de acero, de repente me topo con la textolita, que es mucho más blanda y que me hace, digamos, cabecear, redireccionar el proyectil. Sin embargo, luego me topo con otra capa de acero, entonces me vuelvo a poner más recto, ¿no? A adoptar otra posición un poco distinta. Estamos hablando de milímetros y de unos pocos grados, claro, pero pensad que el dardo es una cosa así. Entonces, a medida que va entrando y a medida que va cabeceando la punta, lo que pasa es que el resto del dardo, el resto de cuerpo, se ve sometido a muchas presiones. Es decir, va quedando un túnel poco homogéneo, y esas paredes del túnel van ejerciendo mucha presión sobre el propio dardo al punto de partirlo, o de que no llegue con suficiente fuerza, o en fin, de que se den esta clase de situaciones por las que logra romper ese dardo penetrador. Esta configuración también es útil contra armas de carga hueca, ya que a medida que estas penetren, producen una suerte de labios, como el que veis en pantalla, que sirven para obstruir al chorro perforante. Pero la parte mejor protegida era la torre, que sin embargo, adoptó el viejo blindaje cuarzo, de los T-72A. En este caso, la torre no posee placas de distintos materiales intercaladas, sino que se trata de una sola pieza de metal fundido, con distintos minerales, que empieza con 18 centímetros de acero de fundición, prosigue con 13 centímetros de una suerte de cuarzo, y culmina con otros 22 centímetros de acero. Aunque como la torre es redondeada, la densidad efectiva del blindaje depende mucho del ángulo de impacto. Ah sí, y por cierto, hay quienes han añadido las famosas rejillas en el techo para proteger esa zona, una de esas medidas de circunstancias adoptadas por las tripulaciones. Por cierto, en ese mismo techo, el blindaje efectivo, en caso de penetración sin ángulo, es de en torno a un centímetro de acero. Por último, se añaden todos esos ladrillitos de blindaje reactivo, de un explosivo que revienta cuando lo toca el proyectil enemigo, y así lo destruye, Contact-1. Es la primera generación de blindaje reactivo, y sirvió para actualizar esta torre, porque si no, los misiles antitanque de la época podían perforarlo. Bueno, ¿qué implica el Contact-1? Básicamente que necesitas, sí o sí, un proyectil con cabeza en tándem, y hay muchos proyectiles que no la tienen. Por tanto, contra esos es muy eficaz. Contra todo lo que tenga una cabeza doble, una cabeza en tándem que predetone ese blindaje reactivo, pues lógicamente pierde la eficacia. Por tanto, bueno, pues es importante, pero ya es algo un poco obsoleto. Pero entonces, ¿a dónde dispararía un soldado ucraniano si solo tuviera un arma antitanque algo anticuada o muy ligera? Bueno, pues a la caja de control del giro de la torre, de la que depende el visor del jefe de carro, el mantelete, que al ser vertical no está inclinado y su blindaje efectivo es muy inferior, o a la parte baja del glacis, donde el blindaje frontal disminuye. Por supuesto, además, siempre se dispararía contra los flancos, con el objetivo al menos de inmovilizar al vehículo y destruir sus cadenas. Por último, el T-80BV tiene tres zonas muy vulnerables. En primer lugar, el tradicional autocargador y la Santa Bárbara auxiliar del mismo, donde va toda la munición expuesta. En segundo lugar, los depósitos de combustible en los laterales de la barcaja. También expuestos hasta cierto punto, aunque por lo menos pueden servir para impedir que el proyectil alcance a la munición. Y en tercer lugar, pero no menos importante, el depósito de fluido hidráulico en la parte trasera de la torre. El fluido hidráulico es lo que sirve para rotar distintos mecanismos dentro de la torre, incluyendo esta o el cañón. Y además de este depende la estabilización del armamento, pero se trata de un producto químico altamente inflamable, con lo que es peligroso para la tripulación. Conclusión 1. Da igual dónde penetres, siempre hay algo expuesto, sea el líquido hidráulico, sea el autocargador, en la torre, en la barcaza, siempre hay algo expuesto, lo cual es una vulnerabilidad. Luego, los sensores para detectar incendios y reaccionar, pues no son muy buenos, más bien todo lo contrario, es algo un tanto obsoleto. En segundo lugar, se hicieron pruebas con el blindaje, y era capaz de resistir dardos perforantes BM-15, que estamos hablando de un dardo con núcleo tungsteno de finales de los 70, es decir, que contra casi cualquier munición antitanque un poco moderna, disparada en un cañón de 125-120 milímetros, no la va a poder soportar, lo va a perforar. Es verdad que si son municiones antiguas, que posiblemente aún tiene en algunos casos el ejército ucraniano, pues se iba a poder resistir a ellas. Una tercera conclusión es que las armas antitanque más modernas, que se crearon con cabezas en tándem al final de la Guerra Fría, cuando se cogieron muchos, ya sabéis que en Alemania, por ejemplo, pudieron tener acceso a todo el material del ejército de Alemania Oriental, y a raíz de eso diseñaron armas antitanque portátiles, capaces de perforar prácticamente la torre incluso. Es decir, que es un carro que no tiene grandes posibilidades ni siquiera contra armas portátiles en la zona frontal, de tal manera que es muy vulnerable. Es verdad que de otro lado protege contra cualquier cosa que no tenga cabezas en tándem, misiles TAU-2A, todo este tipo de cosas. Por último, lo cierto es que los rusos han empleado y han experimentado con trajes ignífugos que protejan al carrista, el sistema vaquero, básicamente, se llamaba así, pero es muy grande, es muy pesado, el espacio dentro de estos vehículos es mínimo, ya con el traje de invierno, pues hay carristas que si son un poco altos entran fatal dentro del carro, el sistema vaquero le pasa lo mismo, en tiempo de verano, pues es mucho calor, lo que se pasa si lo llevas, por tanto, al final, los carristas, pues, llevan un traje bastante normal y están, en ese sentido, muy expuestos. Por todo ello, he considerado razonable darle dos puntos sobre cuatro, porque protege bastantes armas, pero hay muchas otras en las que no tiene mucho que hacer. Está bien, el T-80PV ofrece cierta protección, pero está lejos de los tanques modernos. Pero, ¿qué hay de su cañón de 125mm? ¿Hay motivos para temerlo? ¿Y sus ópticas? ¿Está ciego el T-80 de noche? El jefe de carro usa un sistema de visión estabilizado PNK-4S, con 7,6 aumentos en diurno y 5,2 en nocturno. Y el tirador usa una óptica monocular TPN-349, que es algo incómoda, ya que no permite reposar el peso de la cabeza sobre ella. Gracias a estas ópticas, el T-80PV puede ver a otro carro de día a más de un kilómetro, y de noche a unos 700 metros. Identificar bien un carro a esas distancias es muy difícil, ya que ucranianos y rusos usan modelos muy parecidos, así que, en este sentido, unas ópticas más precisas no tendrían tanta utilidad. En definitiva, el T-80PV puede ver de noche, pero está bastante limitado, algo de lo que sufren más, si caben, los blindados ucranianos, aunque el material occidental, y desde luego los Leopardos, son muy superiores en este aspecto. Por cierto, cabe decir que el T-80PV tiene un buen estabilizado, dispara bien en movimiento, tiene algunas virguerías, como por ejemplo, tiene la capacidad de disparar el telemetro láser, conocer la distancia de estar el blanco, seguir desplazándose, y tiene un sistema que mide ese desplazamiento y lo compensa con el telemetro láser. De tal manera que yo lanzo el láser una vez, sigo moviéndome, y aunque me siga moviendo, sigo teniendo una solución de tiro actualizada. Esto que me permite no tener que disparar tanto el telemetro láser, porque pensad que hay muchos receptores láser en los tanques modernos y pueden detectar incluso tu origen. Por tanto, lo disparo una vez y con eso ya tengo la distancia, me puedo seguir moviendo y esa distancia se va a actualizar y por tanto voy a poder seguir abriendo fuego con precisión. Fuera de ello, el cañón. El cañón de 125mm 2A46-2, su eficacia está fuera de toda duda, es una versión mejor del que tenían los T-72, una versión que incluía todo un ánima de cromo para mejorar la vida útil del cañón, para mejorar la capacidad de disparar municiones cinéticas, puede disparar municiones con núcleo de uranio, como las que ya se han visto en Ucrania, concretamente la BM-32, que debería poder destruir un carro de combate Leopard 2A6, por ejemplo, esta es la bala de plata, lo mejor que tienen. Y además, una curiosidad, un caramelito podríamos decir, es que son capaces de disparar misiles, es decir, este cañón tiene la electrónica integrada para disparar misiles a más de 2 km de distancia, misiles que se controlan mediante un sistema de radio, aunque es cierto que es fácil desarrollar contramedidas contra los mismos, pero bueno, son relativamente escasos en realidad, si un carro de combate lleva uno o dos de estos, ya está bien. Fuera de eso, lo más problemático, lo más peculiar es el propio autocargador, que requiere cucología, como vais a ver. Los autocargadores luso-soviéticos son de dos tipos, el más sencillo y lento es el de revolver, y el más caro y rápido es el de brazo, que es el que emplea a nuestro protagonista. En principio, cada proyectil se puede introducir en 6 segundos, una velocidad cercana a la de un muy buen cargador humano, con la ventaja de que el autocargador no sufre fatiga en los días de combate, ni le importa la pendiente o el movimiento que esté sufriendo todo el tanque. Pero esos 6 segundos vitales para hacer fuego rápido tienen truco. El autocargador solo gira en una dirección, y tarda 12 segundos en hacer una rotación completa. Y claro, un tanque T-80 BV lleva usualmente 3 tipos de munición, al menos, munición flecha, ideal para destruir tanques enemigos, munición de carga hueca multipropósito, que puede servir contra cualquier tipo de blanco, aunque no es la más eficiente contra ninguno de ellos, munición de alto explosivo, que es apta contra fortificaciones, y en raras ocasiones puede llevar un misil cobra. Y ojo, que aquí no estamos asumiendo que se lleven, por ejemplo, un par de municiones flecha de uranio, BM-32, para perforar un Leopard 2-A6, junto a otras municiones flecha más normalitas, por si me topo con un tanque normal. Pero si además añadiremos este factor, tendríamos más problemas. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que lo importante es que haya una buena tripulación, que sepa leer el campo de batalla que se va a encontrar, y que programe, prepare adecuadamente su munición. Entiendo que lo más lógico es preparar grupos de 2-3 proyectiles de cada tipo, intercalarlos, ¿no? 3 proyectiles de tipo flecha, 3 de alto explosivo, 3 de carga hueca, un misil, bueno, todo este tipo de cosas. El misil debería ir lo último del todo, porque vas a tener mucho tiempo para dispararlo si decides utilizarlo. Por tanto, ahí el tiempo no es tan importante. Lo que es más importante es tener la munición de tipo flecha, porque un infante, contra eso puedes usar cualquier tipo de munición. Contra un vehículo poco blindado, lo mismo. La carga hueca o el alto explosivo te pueden valer. Ahora bien, si te topas un carro de combate, ahí sí el tiempo juega en tu contra, necesitas ser lo más rápido posible. Por tanto, lo lógico es eso, intercalar pequeños grupos, ¿no? Por todo ello, viendo el autocargador, viendo lo potente que es el cañón de 125mm del T-80BV, he decidido concederle otros 2 sobre 4 puntos en materia de potencia de fuego. Hay, por cierto, un par de curiosidades. En primer lugar, es raro que haya una oportunidad para usar el misil con más de 2 kilómetros de alcance, ya que los carros no se suelen exponer a esas distancias. Pero es cierto que siempre se les puede sacar partido, como cuando dispararon este misil de precisión sobre el campanario de una iglesia donde posiblemente había un observador de artillería o un francotirador ucraniano. La segunda curiosidad es que el carro tiene una suerte de pala que puede utilizar para construir posiciones de tiro improvisadas en las que ocultar la barcaza. Finalmente, en el apartado de mi evaluación, mi sentimiento, mi sensación general respecto a este carro, pues le he asignado otros 2 sobre 4 puntos, totalizando 11 sobre 20. Es decir, un carro muy regularo que está bien tenerlo y hay carros de combate bastante peores en el campo de batalla ucraniano, pero aún así tiene unas importantes carencias, sobre todo en cuanto al combate nocturno y quizás la principal es el tema de la protección, que es que no tiene un gran blindaje y encima tiene una cantidad de cosas dentro que pueden explotar y provocar una destrucción que, en fin, es bastante descorazonador en ese sentido para el movilizado ucraniano, ¿no? No me gustaría ir en ese carro de combate, desde luego. Pero bueno, aún así es interesante, hay una cantidad importante de ellos, es muy rápido y con esas tácticas elementales pues van suponiendo un coste para los ucranianos. También habría que ver qué tienen los ucranianos, que en muchos casos el T-64BV está incluso por detrás del T-80BV, o sea que, bueno, no es que en el combate entre carros esté vendido, ni mucho menos. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Sé que no es el mejor carro de la historia, pero es muy interesante conocerlo. Ya hablaremos de otros vehículos, pues, bastante mejores, por supuesto, que tienen ambos bandos. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Os invito a suscribiros a Patreon. Os invito a apoyarme en Political Room, a tener un medio de comunicación internacional por solo 10 euros al año. Y lo dicho, os dejo todos los enlaces abajo. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video